No estoy recorso en la casa, demiten los controles, es el Ernest Solo mírame, soy de un chico sin futuro Fallando en cada oportunidad que la vida me da Decepcionando a la familia, saco un tema nuevo pero ninguno me llena ya Así fue como la vida me trató Sé que todos tenemos problemas donde quisiéramos desaparecer O simplemente ver un amanecer y que fuese el último por ver Mi niño interior al paso del tiempo desapareció Se murió lentamente mientras renacía uno nuevo Con nuevas esperanzas para crecer en cada caída Tuve que tropezar o a veces ser humillado Pero ya nada de eso me detiene Hoy en día logro lo que jamás creía Ahora me río de los que jamás creyeron Que bellos recuerdos con los amigos que hoy en día están aquí conmigo Confiando en el chico al que nunca vieron Con talento quise ser rápido pero me doy cuenta que lento aprendo mejor Se fue la que me juró amor eterno el amigo que apuñaló a sangre fría Que se pudran en el infierno las últimas palabras que salieron de mi boca Me hice más fuerte como Hércules y recibí golpe tras golpe Y nunca me rendí Tiempos mejores llegaron oportunidades que jamás creí que tendría Monster Records confiaba en mi Juré que jamás los defraudaría Los defraudaría, sí Poniéndome en sintonía con la melodía Todo el día pegado a la libreta Creyendo ser un gran poeta como Pablo Neruda Solo son sueños que un día lograría Pues confiaba en mi Prometí que jamás fallaría A mí mismo jamás caería en mentiras En sus ojos encontré más que un universo Sus besos curaban cada herida Cada cicatriz, cada batalla perdida Pues sería la que trajo mi alegría De vuelta ya nada más rodilla Solamente el Señor Jesús A quien debo todo lo que hoy en día tengo en mi entorno Por darme ese plato y nunca dejarme morir de hambre Escribiendo versos como un poeta La pluma y la libreta siempre presente con la cabeza fresca Mis dos únicas acompañantes El resto de mis días, el resto de mi vida Arrumban días oscuros Pero encontré la luz que brillaría en mi camino Con esto me despido Un gran saludo a todos Por confiar en este chico con un talento oculto Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser Hay un dicho El ayer es historia El mañana es un misterio Pero el hoy es un obsequio Por eso se llama presente